Desapreciados colegas, estimados ingenieros, dando continuidad con la serie de conferencias en el día de casa, organizadas por la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, por la Universidad Nacional y el Capítulo de Colombia de la SME. Presentamos hoy la conferencia titulada Escaneos Láser y Modelamiento de Elementos Discretos para Mejorar la Seguridad en Minas Subterráneas de Caliza. Este trabajo ha sido patrocinado por el Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos y su objetivo es buscar cómo disminuir la accidentalidad en las minas subterráneas de Caliza como resultado de caída de bloques de roca. Este trabajo corresponde a la combinación del escaneo láser con modelamiento de elementos discretos para predecir el riesgo de caída de rocas en operaciones mineras subterráneas. La presentación está a cargo del ingeniero Juan José Monsalve. Juan José es ingeniero de minas y metalurgia de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Tiene maestría en Ingeniería de Minas de la Universidad Virginia Tech y actualmente se encuentra como candidato a doctor en el Departamento de Minerales de Virginia Tech bajo la tutoría del doctor Mino Ripepi. Entonces, damos la bienvenida a Juan José y esperemos que este tema sea muy enriquecedor para todos nosotros como profesionales de la minería. Bienvenido, Juan. Buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy a esta presentación. Primero que todo, me gustaría agradecerles el acompañamiento que todos ustedes han tenido durante estos ya casi dos meses en los que hemos venido desarrollando esta serie de conferencias. siempre es muy gratificante, digamos, tener la oportunidad de compartir un poquito de ese conocimiento que, digamos, tanto tiempo nos ocupan otros cuando, digamos, decimos hacer una maestría, un doctorado y porque cuando uno, digamos, está estudiando, haciendo, digamos, un posgrado uno no quiere hacer un trabajo que no sirva para nada pues el propósito de uno es por lo menos tratar de hacer algo, desarrollar una idea que al final tenga un impacto, ya sea para, en el caso de nosotros, para mejorar la seguridad de los mineros optimizar un proceso o, digamos, ser más eficientes. Entonces, la próxima semana, pues, cambiamos la presentación del ingeniero Sebastián no la vamos a poder desarrollar, pero el ingeniero, un ingeniero también graduado de la universidad Gustavo va a estar dando una presentación, al final, pues, estaremos anunciando la presentación de la próxima semana. Adicionalmente, pues, con motivo del ánimo de todas las personas y los asistentes y la acogida que hemos tenido, pues, decidimos extender este ciclo de conferencias añadiendole, digamos, estas cuatro conferencias adicionales las cuales, pues, ustedes pueden ver en pantalla vamos a estar compartiendo también en todas las redes, digamos, esta información y los esperamos, pues, también que participen activamente. Entonces, como decía el ingeniero Monsalve, la presentación de hoy se llama escaneos láser y modelamientos de elementos discretos para mejorar la seguridad en minas subterráneas de Caliza este trabajo lo desarrollé durante mi trabajo de maestría y hay otras partiditas, pues, que le adicioné posterior a la entrega de este trabajo pero, esencialmente, es integrar esta tecnología de escaneos láser con una metodología de modelos numéricos para estimar la probabilidad de caída de rocas a medida que, digamos, vamos excavando en un túnel o estamos desarrollando nuestra operación minera. Principalmente, pues, me gustaría agradecerle al Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional la cual es, pues, la organización de los Estados Unidos la cual es la organización que ha dado los fondos para el desarrollo de este proyecto a mí, también a mi advisor, el doctor Nino Ripepi quien me ha acompañado durante todo este proceso y al Departamento de Ingeniería de Minas y Minerales de Virginia Tech y algunas otras empresas que, digamos, han sido fundamentales en el desarrollo de este proyecto como lo son Los Norteamérica, Itasca Consulting Group y MAPTEC Entonces, el día de hoy, pues, les haré una introducción breve acerca de la industria de materiales y agregados como Caliza en Estados Unidos y la relevancia de este proyecto que estamos realizando porque en Estados Unidos están investigando en la parte geomecánica en minas de Caliza Voy a explicarles el objetivo de mi trabajo de maestría Vamos a presentar la mina caso de estudio donde realizamos, pues, el trabajo Voy a dar algunos conceptos básicos para que entiendan qué fue lo que se hizo y cómo lo hicimos y por qué lo hicimos Explicaré la metodología y algunos resultados y conclusiones del trabajo Entonces, en Estados Unidos, la industria minera de agregados es una industria que ha venido en los últimos 10 años creciendo de una manera considerable Pues, esperemos que este año con los temas del coronavirus y todo esto pues, no se desacelere mucho el crecimiento en este campo Entonces, esta industria ha venido creciendo mucho Sin embargo, cada vez, año tras año, se hace más difícil para las empresas digamos, sacar permisos ambientales para generar nuevas canteras en superficie También, digamos, ya todas las canteras cercanas a las ciudades las tienen las empresas Entonces, tienen las empresas que buscar otras alternativas adicionales Esta industria en Estados Unidos genera alrededor de 18 billones de dólares al año ¿Cierto? Entonces, es importante Uy, creo que por acá tengo un videíto, pero bueno, no salió Bueno, entonces, a la hora de buscar otras alternativas están los depósitos de caliza que no son tan fáciles de acceder por métodos de superficie y entonces tratamos de buscarlos, de hacer minas, operaciones subterráneas Sin embargo, estas operaciones subterráneas tienen algunos retos o algunas condiciones que son intrínsecas de la operación minera subterránea que, digamos, son retos para los operadores mineros y, digamos, se tienen que tener en cuenta para garantizar la seguridad del personal Se llama Juan Eugenio Monsalvi, un peladito No, el hijo de Juan Eugenio Hola Hola, hola, por favor Hola, pueden cerrar el micrófono, por favor Son tan amables Gracias Bueno, entonces, estas operaciones subterráneas tienen algunos retos entre los cuales están, digamos, los aspectos geomecánicos o la parte geomecánica En Estados Unidos, en la industria minera subterránea el 33% de todos estos accidentes son, digamos, por causas geomecánicas ya sea una caída de rocas, un colapso del techo o de las paredes o la falla de un pilán Entonces, un tema que en Estados Unidos, digamos, concierne mucho no solamente a la autoridad, sino también a las empresas a los investigadores y todo esto particularmente en la industria subterránea de caliza las cosas geomecánicas corresponden al 11% de estos accidentes y fatalidades Profe Oscar, podría de pronto cerrar un par de micrófonos que están abiertos en este momento que generan cierta interferencia Muchas gracias Sí, lo quiero hacer Bueno, entonces, como mencionaba, este es un tema de gran importancia para las empresas las universidades, la autoridad minera y el Estado Entonces, por esto, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, NIOSH digamos, invierte millones de dólares para buscar o para desarrollar metodologías que le permitan a los operadores mineros tener herramientas que les facilite diseñar esas operaciones de manera que sean seguras y permita salvaguardar la vida de los, tanto de los mineros y también, digamos, los recursos de las personas, pues, que están invirtiendo en estos proyectos Entonces, en el 2011, NIOSH desarrolló unos lineamientos para el diseño de minas de caliza Sin embargo, estos lineamientos son metodologías basadas en principios empíricos ¿Qué quiere decir? Es un principio empírico que yo voy y tomo información y datos de diferentes lugares y con base a esos lugares o esa información que yo recopilé de esas condiciones yo genero un modelo matemático que me va a explicar el comportamiento de algo Entonces, esto aplica o este tipo de lineamientos o ecuaciones que ellos generan o fórmulas para diseñar, solamente son aplicables para zonas que tienen, digamos, las mismas condiciones geológicas, geomecánicas, de pronto para minas que están localizadas en cuencas o similares, depósitos similares Por lo tanto, es importante generar otro tipo de metodologías de diseño que le permitan a uno considerar o tener en cuenta situaciones específicas de cada lugar Entonces, un ejemplo de esto es el software S-Pillar que es un software que diseñó en IOS con base a una ecuación que le permite estimar la resistencia de los pilares con base, digamos, en estas metodologías empíricas y, digamos, ha tenido cierta buena acogida en estas minas pero principalmente en minas y depósitos que son completamente planos y que utilizan el método de cámaras y pilares regular Entonces, hay otros depósitos en Estados Unidos que tienen busamientos que tienen, digamos, ciertos espesores que no permiten que el método de cámaras y pilares sea implementado Por lo tanto, estas metodologías no pueden ser implementadas allá y ahí es donde, digamos, toma importancia el proyecto de nosotros Bueno, adicional a esto, le estaba mencionando que era importante generar otras metodologías que le permitan a uno tener en cuenta condiciones específicas de cada mina, ¿cierto? Entonces, es muy importante, digamos, o acá traigo a colación una referencia reciente del Instituto Nacional, del Instituto de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas que es una guía o un documento que ellos generaron para identificación y evaluación de factores de riesgo en proyectos relacionados con ingeniería de rocas y traen a colación un término que es la incertidumbre la incertidumbre es un tema al cual nosotros como mineros estamos expuestos todo el tiempo nosotros podemos estar en un terreno muy estable, pero si vamos a avanzar 5 o 10 metros más adelante puede que nos encontremos con un tipo de roca completamente diferente con condiciones completamente diferentes entonces tenemos una incertidumbre de qué es lo que va a tener esto en el futuro entonces nosotros esa incertidumbre tenemos que identificarla y tratar de reducirla a su mínimo entonces esa incertidumbre epistémica que digamos está en este lado de la gráfica es la incertidumbre que hace referencia a la incertidumbre que nosotros tenemos solamente por falta de conocimiento pero que podemos reducir hasta cierto punto con ya sea exploración o mapeo, caracterización o simplemente digamos haciendo ensayos de laboratorio mientras que la incertidumbre aleatoria es esa incertidumbre que nosotros vamos a encontrar en los proyectos ya cuando hicimos todo el diseño de la operación y el día que nosotros hicimos la voladura pues encontramos que había un karst o había un cuerpo de agua ahí entonces digamos es importante introducir metodologías de diseño basadas en los riesgos o en los peligros que nos permitan nosotros entender o predecir cuál va a ser el comportamiento de mi excavación en el futuro para así digamos que también me permita considerar las condiciones específicas de cada lugar y no que sea algo, que sea una ecuación donde uno le mete las dimensiones del pilar ya que le diga si el factor de seguridad es uno o no es como la metodología que nosotros estamos tratando o el esquema que nosotros estamos tratando de implementar por eso el objetivo digamos de este proyecto era desarrollar una metodología que integrara tecnología de escaneos láser con modelamiento numérico discreto como herramientas para caracterizar y controlar el potencial de caída de rocas que pueda afectar operaciones mineras subterranas de calizas desde una perspectiva basada en el riesgo entonces vamos a hablar pues ya del caso de estudio no se puede mencionar digamos el nombre de la mina ni dónde está localizada pero básicamente es una mina que explota un depósito de caliza que usa 30 grados y tiene un espesor de 30 metros aproximadamente el método de explotación que se utiliza es cámaras y pilares pero en las zonas donde el espesor del cuerpo es 30 metros ellos proceden a generar unas cámaras estas cámaras digamos que se están viendo acá si ustedes ven son son pues grandes 30 metros haga de cuenta que antes no sé un edificio de 15 14 pisos acá vemos a dos personas que están digamos mirando las cámaras y se conforman digamos a partir de un túnel un túnel en la parte superior y un túnel en la parte inferior los cuales son posteriormente conectados a partir de taladros largos cierto, acá vemos un modelo, una vista isométrica del depósito donde se puede evidenciar digamos el buzamiento del depósito el cual en la parte digamos más profunda que es alrededor de 700 metros de la superficie el depósito ya se empieza digamos a aplanar por digamos cuestiones de geología estructural este depósito está localizado en un pliegue anticlinal y digamos ya en la parte más profunda digamos él ya, digamos su buzamiento empieza digamos a bajar entonces es muy importante entender cuáles son los principales mecanismos de falla en estos, en este tipo de minas o en estas minas y digamos eso ha sido muy caracterizado por varios autores o varios investigadores dentro de los cuales también ha estado digamos NIOSH y los principales mecanismos de falla pues que se han definido han sido estructuralmente controlado el cual hace referencia a esas operaciones que digamos tienen discontinuidades o fracturas en la fábrica de la roca que me generan que haya deslizamiento, caída de bloques o que digamos me disminuyan la resistencia del macizo rocoso como material el otro mecanismo de falla es aquel que se debe digamos a las altas concentraciones de esfuerzos con relación a la resistencia de la roca este mecanismo de falla digamos lo que empieza a generar es una generación de microfracturas en la roca las cuales digamos se van propagando y van degradando el material generando cierto astillamiento o cierto spalling que llaman y esto hace que la geometría del pilar digamos vaya cambiando lo cual cambia la geometría para la cual digamos el pilar fue diseñado reduciendo su resistencia y generando últimamente digamos colapsos y condiciones adversas entonces aquí tenemos unas imágenes donde se puede observar muy claramente estos mecanismos de falla estos han sido tomados desde el reporte que les mencioné de NIOSH del 2011 donde se pueden ver tanto mecanismos de falla controlado por las discontinuidades como mecanismos de falla asociados a la concentración de esfuerzos en varias minas acá también vemos una discontinuidad que cruza e intersecta completamente un pilar y vemos también en la imagen de la derecha un pilar que ha tenido que en el cual se ha tenido que implementar un mecanismo de soporte con concreto lanzado y pernos para evitar que esta geometría digamos o esta degradación de la geometría se continúe propagando también vemos que las discontinuidades no solamente tienen que ser inclinadas sino también la presencia de discontinuidades horizontales también genera cierta afectación en la resistencia de la roca NIOSH digamos ha demostrado esto también de manera numérica con simulaciones y han obtenido respuestas similares a las que se observan en esta foto entonces básicamente eso es muy importante a la hora de evaluar la estabilidad de la mina y saber cómo vamos a diseñar o qué medidas vamos a tomar para mejorar estas condiciones entonces en el caso particular de nosotros en nuestra mina de estudio el principal mecanismo de falla que nosotros observamos o que se observa a lo largo de las excavaciones es el mecanismo de falla controlado por las discontinuidades y la gravedad no tanto los esfuerzos sino más que toda esta textura del macizo rocoso lo que genera caída de bloques como se observa aquí acá también en el techo vemos que han tenido que implementar algunos pernos para evitar digamos que la intersección de estas discontinuidades generen digamos bloques que sean problema adicionalmente en esta mina hay una alta presencia de CARST los CARST son básicamente cavidades que se van generando en macizos rocosos de calizas y con el largo del tiempo digamos el flujo del agua a través de estas discontinuidades van generando digamos cavidades van generacionando internamente la roca y estas cavidades son un problema muy grande porque si yo no sé dónde están localizadas ni cuándo me las voy a encontrar puede que yo haga una excavación haga mi voladura y tenga un colapso total entonces un colapso total de la excavación no puede que se afecten mis trabajadores a medida que están pasando porque muchas veces de estos CARST digamos baja agua o lodos entonces es un tema que es muy crítico para la operación sin embargo en mi investigación nos enfocamos principalmente en la parte asociada al mecanismo de falla asociado a las discontinuidades o caída de bloques por discontinuidades entonces como descripción general en la mina a través digamos de mapeo en campo y caracterización manual del macizo rocoso definimos que hay de 3 a 4 familias de discontinuidades a lo largo del depósito las cuales tienen espaciamientos amplios que oscilan entre 60 y 60 centímetros y 2 metros la geometría de los bloques digamos que va como de acúbica en algunos lugares es algo octabular o trapezoidal en algunos sectores la superficie de las discontinuidades se encuentran mayormente cerradas planas y lisas con un coeficiente de rugosidad entre 2 y 4 y por lo general son secas y frescas excepto en las zonas que digamos están más cercanas a los CARST a veces cuando hay temporadas de lluvias esta temporada se ve digamos tiene un alto impacto en el flujo de agua dentro de la mina a veces podemos ver casi que como si fuera un río entrando en la mina no he cuantificado personalmente el caudal pero en las partes más profundas de la mina se pueden tener problemas de inundación entonces es importante tener como eso en cuenta entonces como resumen se tiene un RMR bueno de 70 a 75 un Q de 8 a 20 y un GSI de 75 entonces estos datos los utilicé precisamente como para hacer algunas evaluaciones con metodologías empíricas para evaluar precisamente si los mecanismos de falla que estábamos observando digamos tenían relación con estos métodos empíricos que se proponen entonces Christian Kaiser y Derek Martin y Christian en el 2003 propusieron este método empírico para ver si mi excavación dependiendo del GSI y la relación entre el esfuerzo y los esfuerzos en la operación o en el túnel y la resistencia de la roca se clasificaban algunos de estos mecanismos de falla entonces con el GSI de 75 y una relación esfuerzo a resistencia de la roca de 0.11 digamos por esta metodología empírica nos dijo que nuestro mecanismo de falla se clasificaba como estructuralmente controlado dominado por la gravedad entonces esta grafiquita aquí me indica a mí las profundidades a partir de las cuales en esas excavaciones yo ya no solamente me voy a tener que preocupar de las discontinuidades sino también que tener en cuenta los esfuerzos sin embargo debido a que la parte más profunda de la mina llega hasta 700 metros y ellos no tienen ningún plan para digamos ir más profundo nosotros decidimos enfocarnos en la parte que está asociada a la caída de rocas por discontinuidades y inducida por la gravedad entonces como antecedentes vamos a hablar de algunos de los métodos que se han propuesto para analizar o contrarrestar este tipo de inestabilidad en las excavaciones entonces cada mecanismo de falla que se presenta en una excavación diferente diferentes personas han propuesto maneras de tratarlo diferente entonces pueden haber metodologías empíricas pueden haber metodologías analíticas que son básicamente generar ecuaciones y basadas en la mecánica clásica usted dar una o proponer un resultado digamos idealístico o numéricas las cuales uno puede considerar ciertas condiciones un poco más de manera más explícita entonces para lo que a nosotros nos atañe la caída de rocas controlada estructuralmente hay dos metodologías dos aproximaciones que son la analítica presentada por Hudson y Harrison o que también trabaja o presenta mucho el profesor Goodman y los métodos numéricos que pueden ser que en este caso son métodos discontinuos los cuales digamos han sido desarrollados por Kundal y voy a explicar pues un poquito más qué es cada cosa entonces básicamente un método de equilibrio límite es básicamente usted hacer un análisis de fuerza como en física 1 cuando nosotros nos ponían el planito inclinado con el pesito es básicamente lo mismo usted analiza cuál es la geometría de su discontinuidad cuál es el tamaño cuáles son las fuerzas que interactúan en ese sistema entonces tenemos fuerzas asociadas a la gravedad y al peso de ese bloque que hacen que el bloque caiga pero también tenemos otras fuerzas asociadas a la resistencia de esas discontinuidades que van a evitar ya sea que el bloque se deslice y caiga o que el bloque digamos esté en su lugar o si yo instalo un perno o un shot o le lanzo concreto a la estructura esas fuerzas van a evitar digamos que este bloque caiga perdón Juan José sí señor hay una persona que tumbó la presentación Antonio Daniel Dinis listo por favor ya mismo no comparta la pantalla porque está tumbando la presentación Antonio Daniel eso ok ya puede seguir Juan un momento un momentico listo entonces estaba explicando el método de equilibrio límite espero pues que haya quedado más o menos entendido entonces para eso hay algunos software que o herramientas que le permiten hacer análisis de eso y básicamente las ventajas y limitaciones de este método primero ventajas es fácil de usar es muy comprensivo puede evaluar uno diferentes escenarios en poco tiempo permite considerar también los elementos de soporte y hay algunas herramientas le permiten a uno generar análisis probabilísticos o sea considerar variabilidad en esos parámetros de entrada y obtener unas distribuciones de la probabilidad de caída de rocas eso lo pueden hacer estos modelos sin embargo estos modelos solamente le permiten a uno considerar únicamente tres familias de discontinuidades a la vez entonces yo tengo un macizo rocoso en el cual tengo cuatro discontinuidades interactuando ese comportamiento que se me va a generar por esa interacción entre esa familia de discontinuidad adicional no la voy a poder yo analizar en este tipo de análisis también tengo que asume que las discontinuidades son infinitas lo cual no es cierto nosotros sabemos que hay discontinuidades que no se propagan por todo el macizo rocoso sino que pueden terminar ya sea en la roca o en otra discontinuidad también tenemos que no puede uno generar geometrías complejas son muy grandes muy complicadas y únicamente considera una discontinuidad únicamente por cada familia entonces yo tengo una familia de discontinuidades o un tipo de fractura digamos que se repite muchas veces y que eso es lo que precisamente me está generando ese mecanismo de falla eso tampoco lo voy a poder analizar por otra parte tenemos los modelos numéricos discretos que es de lo que voy a hablar hoy a diferencia de lo que explicó mi compañera María Paula la clase pasada los modelos discretos le permiten a uno considerar desplazamiento relativo entre estos bloques que te están formando tu cuerpo o tu macizo o lo que tú quieras analizar entonces en estos dos videos estoy mostrando dos ejemplos de elementos discretos en la mano derecha pues vemos un video donde se observa digamos cierto volumen de material que ha sido digamos depositado por un camión material estéril y vemos como esos bloques de roca que están separados empiezan digamos a rotar desplazarse caer a medida digamos que la simulación progresa y en la imagen de la izquierda podemos ver un análisis dinámico donde una estructura de masonerías ha sido expuesta digamos a a vibraciones o como un terremoto y vemos que estas vibraciones generan digamos cierto cierta respuesta en esa estructura y vemos que últimamente digamos le genera un colapso ¿cierto? Entonces Tridec precisamente el programa con el que estoy trabajando de la casa Itasca es un programa de modelamiento numérico tridimensional que se basa en el método de elementos discretos o elementos discontinuos o distintos entonces este tipo de este software me permite a mí analizar el comportamiento de una estructura ya sea bajo condiciones estáticas o dinámicas y me permite a mí considerar tanto las propiedades mecánicas y físicas no sólo de la roca intacta sino también de las discontinuidades que me están a mí generando ese macizo rocoso entonces acabamos de ver un modelo que indicaba la falla en un talud que tiene diferentes discontinuidades y vemos cómo esos bloques se desplazaban y rotaban y se digamos movían uno con respecto al otro y este es una excavación un túnel sencillo que tiene tres discontinuidades en la parte superior que se intersectan y a medidas que se avanza vemos cómo este bloque digamos va cayendo ¿cierto? Ventajas y desventajas también digamos de estos métodos nos permite considerar muchos diferentes modelos constitutivos para tanto como la roca como para las discontinuidades nos permite considerar variabilidad en los materiales nos permite generar o implementar geometrías complejas ya sea digamos generándolas dentro del mismo software o importándolas desde ya sea AutoCAD o Rhinoceros o cualquier software pues de diseño asistido por computador permite crear funciones propias María Paula la clase pasada hablaba de FISH FISH es un lenguaje de programación que diseñaron o desarrollaron en Itasca precisamente para programar estos este para programar este software y para generar modelos automatizados también nos permite generar múltiples discontinuidades de un mismo set lo que digamos era una limitación que veíamos ahorita como vimos ahorita en ese talud habían varias discontinuidades con la misma orientación y también nos permite generar redes discretas de fracturas entonces las redes discretas de fracturas es una tecnología un poco más reciente que ha tenido digamos o ha surgido en los últimos 10 años o 15 años y digamos es lo que está mandando la parada ahorita digamos en la mecánica de rocas actual pero adicional a eso pues si nosotros no tenemos bueno los modelos estos modelos complejos pueden llegar a tomar mucho tiempo el modelo que les mostré de ese talud se demora corriendo en el computador un minuto pero un modelo mucho más grande de modelos que estoy corriendo ahorita se me demoran del orden de 5 horas y todo esto depende digamos de cuántas fracturas estoy metiendo al modelo y de la escala del proyecto que se está corriendo ¿cierto? sin embargo digamos la implementación o la o el desarrollo de tecnologías como computación paralela o computación en la nube digamos está ayudando fuertemente digamos a este tipo de software para generar modelos mucho más precisos en corto tiempo ¿cierto? entonces pero si yo no tengo la información de campo o información confiable y adecuada pues yo obviamente sin importar el programa o el modelo que use yo voy a estar igualmente equivocado ¿cierto? entonces por lo tanto es importante realizar una caracterización de macio rocoso el cual es un proceso ingeniería a partir del cual uno recopila información de las propiedades tanto de las discontinuidades como de la roca como por ejemplo la orientación de las discontinuidades el espaciamiento la persistencia la apertura el flujo de agua el relleno etcétera para esto digamos hay estándares que le dicen a usted que debe recopilar y como lo debe hacer ¿cierto? sin embargo esto se realiza en el campo muchas veces toma mucho tiempo el volumen de información que uno alcanza a recopilar durante todo un día de trabajo posiblemente no es el volumen de información que uno quisiera obtener y muchas veces estamos trabajamos en condiciones que simplemente nos impide recopilar información que nosotros nos interesaría entonces vemos acá la misma caverna que les mostré ahorita y vemos que hay ciertas orientaciones y ciertas discontinuidades que también se perciben en lugares que son inaccesibles de hecho han habido proyectos en China en los cuales los geólogos que contratan digamos han tenido que ser también escaladores profesionales para poder ir ellos allá y medir en el campo entonces eso es algo que es curioso entonces para eso últimamente se han venido implementando tecnologías o desarrollos como los escaneos láser los cuales digamos han permitido generar un gran avance en este mismo desarrollo pues que les vengo contando de caracterización de macizos rocosos y obtención y recopilación de datos entonces un escaneo láser es básicamente o un escaneo láser es una tecnología que envía pulsos de luz ¿cierto? digamos de luz infrarroja que digamos viaja en el espacio y al esta onda de luz reflejarse o digamos entrar en contacto con un objeto esta se refleja y esa onda digamos llega al equipo y el equipo es capaz de ya sea calcular el tiempo que se demoró ya sea un pulso de luz en ir y regresar o una onda en ir y regresar y a partir digamos de esta información él estima esa posición de ese objeto entonces este equipo digamos manda millones de puntos por segundos y le permite uno recopilar o conseguir nubes de puntos de precisión milimétrica que dan mucha información inclusive como pueden ver le permiten a uno observar estas discontinuidades que son las que a nosotros nos interesa mapear esta imagen aquí es digamos una imagen de una mirándose un pilar en uno de los de los túneles que nosotros analizamos de las ventajas permite cubrir grandes áreas en poco tiempo permite observar objetos a diferentes escalas muchas veces cuando estamos trabajando en subterráneo nosotros tenemos la limitación de la luz por ejemplo si estamos haciendo fotogrametría nosotros necesitaríamos una fuente de iluminación necesaria para poder obtener digamos las imágenes en cambio lo bueno del escáner láser es como simplemente una onda que se envía a partir del equipo está independiente de si hay luz o no hay luz te va a dar información que va a ser muy importante también te permite obtener información hasta 5 veces más rápido que métodos de mapeo convencionales y no solamente sirve para caracterizar discontinuidad se puede utilizar para muchas cosas para mantener una documentación continua del frente para saber si los modelos que se hicieron o si los diseños que se hicieron si se implementaron y fue lo que digamos excavamos en campo para medir volúmenes control de inventarios etc va a tomar agüita sin embargo esta tecnología no reemplaza métodos convencionales de caracterización de masivos rocosos y también los resultados de estos modelos que esto nos arroje hay que compararlo con lo que uno está viendo en el campo por si a mí me dice que yo tengo una discontinuidad que tiene que es norte sur y usa 45 grados pero yo en la mina solamente tengo digamos una estratificación horizontal pues debe ser que el modelo lo tengo en otro sistema es y toca corregirlo entonces la metodología que nosotros implementamos básicamente unir estas dos tecnologías para generar un modelo o resultados que nos permitieran tener un conocimiento o mejorar el entendimiento acerca de la probabilidad de caída de blocas en estas excavaciones entonces se generaron o se hicieron escaneos láser en una sección en un área de la mina una vez teníamos estos digamos modelos de estas nubes de puntos se procedió a generar un mapeo virtual de estas discontinuidades en un software que se llama iSight y con DIPS también digamos hicimos una clasificación de estas discontinuidades para saber cuántas familias de discontinuidades habían y cómo se organizaban una vez generamos esto pues desarrollamos las redes discretas de fracturas que nos permitieron generar un modelo de macizo rocoso en Tridec el cual digamos una vez los modelos preliminares tenían cierta o eran comparables con lo que estamos observando en campo procedimos a hacer un modelamiento estocástico ya para generar digamos o para tener un entendamiento más global de qué es lo que pasa o cómo es la caída de bloques o de rocas en esa sección de la mina entonces con Scanner Laser trabajamos con un equipo Faro Focus 3D este equipo pues es un equipo ya viejo pues ya tiene casi 20 años fue adquirido en el 2011 por el departamento de Minas y Minerales sin embargo los resultados que o los resultados que este equipo arroja son muy comparables a muchas tecnologías inclusive más caras y más recientes que puedan haber hoy en día la velocidad máxima de medición fue de 976 mil puntos por segundo y la resolución máxima fue de 700 millones de puntos este equipo cuenta con una brújula interna eso quiere decir que cada escaneo que yo realice va a estar orientado en el espacio sin embargo no cuenta con no cuenta con un GPS entonces si yo estoy en la mina yo voy a tener que utilizar topografía convencional o ciertos mojones para yo poder ubicar estos resultados en el espacio en el espacio y y poder digamos asociar esto geográficamente pues a a mis excavaciones o a mi mina entonces hay dos parámetros que uno debe considerar a la hora de hacer un escaneo láser que son la resolución y la calidad la resolución es básicamente qué fracción de la resolución máxima del equipo yo voy a considerar en mi escaneo láser eso quiere decir si yo trabajo con la resolución máxima va a tener una nube de puntos demasiado detallada y demasiado fina que puede que para la aplicación que yo lo quiero usar no sirva y eso también esa resolución o también depende mucho o digamos la cantidad o la densidad de mi nube de puntos también depende de la distancia a la cual yo ubico mi 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 escaneo láser del objeto que yo quiero medir yo puedo trabajar con la misma resolución que es lo que básicamente indica esta imagen acá yo trabajo con la misma resolución pero dependiendo de la distancia ya sea si sea 10 metros o 20 metros de la distancia a la cual yo ubique mi estación hasta el objeto también pues la densidad digamos va a incrementar o va a bajar el otro parámetro que uno debe tener en cuenta es la calidad y la calidad hace referencia al tiempo de observación eso quiere decir que por un punto cuánto tiempo va a estar mi mi escaneo láser mirando ese mismo punto entonces obviamente si yo miro más tiempo un mismo objeto yo voy a tener más tiempo de analizar la información pero si yo medio miro o miro más rápido yo el nivel de información que yo voy a obtener no va a ser la misma entonces esto se va a ver reflejado digamos en en el porcentaje de error o en la o en la la claridad pues que va a tener mi o en la precisión de mi de mi nube de puntos final ¿cierto? para eso o para identificar cuál era la condición óptima de escaneo de escaneos láser que nosotros debíamos utilizar en la mina para tener una densidad suficiente para generar mapeos de discontinuidad nosotros hicimos un estudio donde variamos resolución y calidad desde una misma posición e identificamos que las condiciones óptimas para nuestra operación eran era esta de acá un cuarto y uno X porque nos disminuía el tiempo del escaneo porque a medida si yo utilizo una resolución más alta y una calidad muy alta el tiempo del escaneo va a incrementar entonces hicimos un estudio paramétrico para identificar cuál de estas condiciones nos generaba en menor tiempo la mayor densidad de puntos que se pudiera utilizar para mapear discontinuidades pues realizando la literatura vimos que autores habían mapeado discontinuidades en macios rocosos con nubes de puntos en el orden de 4 puntos por centímetro cuadrado a 16 puntos por centímetro cuadrado con estos parámetros que identificamos vimos que estábamos obteniendo densidades de puntos del orden de 11 puntos por centímetro cuadrado lo cual nos indicó que pues era suficiente para lo cual lo queríamos utilizar entonces a la hora de hacer un escáner láser esta imagen la tomé de una presentación que nos dictó Brent Slaker en la universidad hace poco y nos dice digamos la relación entre la precisión de mi escáner láser con la resolución de los escáneres láser que yo vaya a utilizar es muy importante yo saber para qué quiero utilizar ese escáneo láser para saber digamos qué tipo de escáner láser quiero yo utilizar o qué condiciones voy a operar mi escáner láser entonces como vemos si el objetivo mío es mapear discontinuidades obviamente voy a tener que buscar un escáner láser que me dé más precisión y que me permita obtener una densidad de puntos mayor pero si yo simplemente quiero hacer digamos un levantamiento topográfico tridimensional o medir algunas convergencias simplemente es suficiente un escáner láser digamos con una referencia menor ¿cierto? entonces esta parte de acá hace referencia al diseño de las excavaciones o del diseño de los escaneos entonces nosotros ubicamos a partir pues digamos de literatura que revisamos la mejor recomendación es que al hacer un escáner láser lo más óptimo es colocar las distancias separadas por lo menos a un diámetro de distancia del túnel digamos por hablar así del ancho del túnel si el ancho de mi túnel es 12 metros lo ideal es que yo coloque mis estaciones 12 metros entre ellas en este caso es 12.8 pero las movimos a 13 metros entonces también es importante identificar qué objetos de referencia vamos a utilizar porque como les mencionaba este escáner láser no tiene un sistema de posicionamiento global por lo tanto es necesario digamos tener objetos que sean fáciles de identificar por el computador que va a procesar esas nubes de puntos para que me junte y me unifique digamos esas nubes de puntos en este caso nosotros realizamos nueve estaciones a lo largo digamos de este pilar que fue el área de estudio de nuestro proyecto entonces con los objetos de referencia pues utilizamos pelotas inflables porque son muy fáciles de cargar uno las puede inflar y desinflar fácilmente si se le pierde una pelota eso no cuesta mucho y también utilizamos digamos información de la persona pues que nos que nos da soporte con el escáner láser y nos indicó digamos cuáles eran los el tamaño de esos objetos de referencia que deberíamos tener para ser capaz digamos de observarlos y de para saber cuál era el tamaño mínimo del objeto que podíamos utilizar para para tener en cuenta entonces con base digamos en la resolución que estábamos utilizando pues estas esferas de creo que eran 20 centímetros de diámetro eran suficientes para lo que estábamos tratando de hacer entonces a medida que íbamos haciendo los escaneos colocábamos cuatro objetos de referencia alrededor íbamos avanzando la estación y los objetos que se quedaban atrás los íbamos moviendo adelante para así poder digamos asociar la estación pasada con la estación siguiente entonces obtuvimos resultados que fueron muy óptimos fueron muy buenos el sistema digamos el software de procesamiento del escáner con el que trabajamos recomienda que o dice que medidas aceptables o errores aceptables son aquellos por debajo de 8 milímetros y el traslape mínimo o óptimo que se debe tener es de 25% entre estación y estación como para poder unirlas adecuadamente y obtuvimos un error promedio de 4.3 milímetros que es básicamente la mitad de lo que ellos recomiendan o sea es muy bueno y un traslape casi del 25% o sea fuimos óptimos en el traslape porque si uno tiene muy poquito traslape digamos del 5% el software no va a poder digamos reconocer y unir esas dos estaciones pero si uno tiene un traslape demasiado alto 50% 80% vos lo que estás haciendo ahí es obtener demasiada información que eso es lo que va a hacer es te va a matar a tu computador y se te va a dañar o va a estallar cada vez que trates de utilizar pues de correr estos programas entonces este video aquí muestra un un videito pues del resultado de lo que obtuvimos donde se puede ver el detalle pues de de los textos escaneos pues del carro de las personas se ven aquí los objetos de referencia yo quiero que esta le tomen una una foto imaginaria a esta imagen acá porque ahorita la van a tener en cuenta cuando les muestre pues los resultados del modelo numérico también pues se pueden ver claramente las discontinuidades se pueden ver algunos sistemas de soporte que se han instalado en esta área ellos colocaron esta malla porque precisamente encima de este túnel hay un car bastante grande entonces pues todo eso se puede utilizar si yo quiero saber cuántos pernos están utilizando en mi frente todo eso se puede contar también se pueden ver digamos algunas marcas del desabombe mecánico que hacen y es muy buena la información pues que nos da sin embargo pues las limitaciones es uno no puede escanear toda la mina porque pues eso requiere un costo computacional en cuestión o en sentido de la memoria muy grande ¿cierto? entonces tiene uno que pagarle ya sea a Amazon para que le guarde a uno todos esos puntos que en realidad no me van a decir mucho ¿cierto? y aquí también esta última imagen me está mostrando aquí estas discontinuidades que nosotros mapeamos manualmente en la siguiente parte que es el mapeo virtual de discontinuidades donde en esta sección de nueve estaciones que monitoreamos fuimos capaces de mapear alrededor de 850 discontinuidades lo que digamos uno para hacer manualmente en campo pues yo creo que es un un par de días de trabajo ¿cierto? entonces permite obtener información suficiente para hacer análisis estadísticos confiables de de lo que digamos queramos hacer entonces básicamente este desmapeo lo hicimos en un software iSight que es de Maptech Maptech es la misma empresa que digamos comercializa Vulcan que es otro software pues de diseño y planeamiento minero no sé si haya muchas empresas en Colombia que trabajen con Maptech o no pero ellos tienen este otro software que se llama iSight hoy en día se llama Point Studio que básicamente es lo mismo tiene un conjunto de herramientas geomecánicas que le permiten a uno precisamente esto mapear esas discontinuidades entonces básicamente uno selecciona el grupo de puntos que pertenecen a la misma fractura y le dice crear discontinuidad y él te los va guardando en una carpetica donde te van quedando todos los elementos entonces al crear una discontinuidad ese elemento que te crea te conserva información como coordenadas X, Y y Z del centroide de ese elemento te dice el tamaño máximo de ese plano que creaste te dice el área de ese plano también te dice la orientación te almacena el Deep el Deep Direction y el Strike de esa discontinuidad y eso es principalmente lo que la información pues que él te guarda entonces este video acá nos muestra a ver si no no cargo un momento entonces este video acá es como una visual 3D digamos del resultado que mapeamos una vez teníamos todas las discontinuidades las llevamos a Deep identificamos las familias de discontinuidades y una vez identificamos las familias de discontinuidades hicimos un análisis estadístico tanto del tamaño de esas discontinuidades como del espaciamiento de esas discontinuidades y esa información nos permitió digamos tener información estadística para continuar con nuestro modelamiento numérico a partir de la generación de redes discretas de fracturas entonces básicamente una red discreta de fracturas es una representación geométrica tridimensional de una estructura geológica basada en la información que yo recopiló en campo siendo esta información la orientación la densidad de fracturas y el tamaño de mi discontinuidad entonces un momento yo coloco por aquí este láser entonces bueno esta era digamos la manera en la que anteriormente los geólogos generaban modelos isométricos o redes discretas de fracturas ¿cierto? sin embargo con el poder computacional y los desarrollos que se han hecho últimamente un computador digamos puede representar esta información a partir de estos datos que uno recopila en campo entonces básicamente orientación en geología física en la universidad nos enseñaron a medir el rumbo y busamiento de las discontinuidades básicamente es lo mismo y digamos para esta información de la orientación de discontinuidad generalmente se trabaja o se analiza utilizando una distribución de Fischer que es básicamente una distribución estadística que con base en esta orientación del rumbo y del busamiento o del rumbo y del busamiento y la dirección del busamiento y un factor K él te dice digamos qué tan dispersas o cuál es la variabilidad de esas de esas discontinuidades ¿cierto? si tienes un K más grande las discontinuidades van a ser todas van a ser orientadas igualiticas pero si tienes un K más grande puede que haya digamos una variabilidad más grande ya sea en el busamiento o en el rumbo de esa discontinuidad con respecto al tamaño de la discontinuidad es un tema digamos que ha generado o genera todavía bastante controversia y digamos todavía se realiza mucha investigación con respecto a esto porque es un parámetro que no es difícil medir en campo nosotros nunca vamos a poder medir o medir directamente el tamaño real de una fractura porque nosotros únicamente cuando estamos en un túnel o en un talud podemos mirar cuál es la longitud de traza o el tamaño expuesto a superficie nosotros no sabemos esa fractura qué tanto se extiende por dentro del macizo rocoso inclusive si nosotros hacemos no sé geofísica para tratar de caracterizar esto es bien difícil ¿cierto? entonces lo que se propone es básicamente trabajar con la longitud de la traza y asumir que esa longitud de la traza es el tamaño digamos de estas discontinuidades entonces básicamente nosotros fue uno de los parámetros que pudimos obtener a través de ISAT y aquí mismo digamos se muestra pues como lo mide el software ¿cierto? el otro parámetro que utilizamos es la densidad de fracturas la densidad de fracturas se puede medir digamos en en tres o con tres parámetros que se conocen como P1.0 P2.1 y P3.2 pues si quieren una explicación más detallada de esto yo se los puedo pues me pueden escribir yo se los puedo explicar al detalle pero me voy a centrar en que la medida que nosotros utilizamos para medir la densidad de fracturas o cuántas fracturas teníamos en el macizo de cada familia fue utilizar el espaciamiento y el espaciamiento y el inverso del espaciamiento el cual es la frecuencia lineal la cual me dice cuántas fracturas tengo en una unidad de longitud ¿cierto? entonces con base digamos en esos espaciamientos generamos una distribución de esta frecuencia lineal más o menos para saber cuáles eran los valores de cómo tenían que estar distribuidas esas fracturas en el espacio para nuestros modelos entonces a partir de todo eso generamos una red discreta de fracturas para cada familia de discontinuidad se puede ver digamos con diferentes colores cada una de estas familias de discontinuidades y un modelito que me las está mostrando todas juntas ¿cierto? entonces esta red discreta de fracturas en Tridec él las asume como si fueran discos pero hay otro tipo de software por ejemplo Fragman o no sé qué otro software o códigos habrán por ahí que también le permiten a uno no solo considerar discos perfectos sino también no sé óvalos o paralelogramos y así entonces en Tridec comenzamos con un bloque que digamos ese va a ser mi volumen de control el volumen del macizo rocoso que yo quiero estudiar entonces uno con Tridec empieza a decirle bueno córtemelo con esta familia de fracturas y él lo que hace es que con cada familia de fracturas él te va a empezar a cortar cada uno de esos bloquecitos y te va a empezar a generar un modelo de macizo rocoso entonces si nosotros estamos en un depósito sedimentario que digamos ha sido plegado por acción tectónica es lo más lógico es que nosotros la primera discontinuidad con la que partamos cortemos este modelo va a ser el buzamiento ¿cierto? porque fue la primera discontinuidad que se formó en el tiempo entonces primero cortamos pues con el buzamiento después cortamos con las discontinuidades verticales paralelas al buzamiento y después lo cortamos con las discontinuidades oblicuas obteniendo así digamos un modelo de macizo rocoso fracturado entonces este aquí es digamos un modelo que me indica cómo quedaron esas fracturas en mi modelo estas fracturas no van a ser exactamente iguales a las de la red discreta de fracturas por los algoritmos digamos que tiene Tridec que utiliza para generar esto sin embargo es una muy buena aproximación y sobreestima el tamaño de las discontinuidades lo cual pues es bueno entonces aquí estamos mostrando pues ya un modelito con la excavación y cómo se ve digamos ese macizo rocoso fracturado y esta es una sección bidimensional donde se mira digamos cada una de esas fracturas y también pues esos bloques que se me forman ¿cierto? esto aquí es digamos ya información más con respecto al modelo numérico en Tridec como tal en el cual digamos decidimos trabajar con dos sectores en el macizo rocoso uno fracturado y uno sin fracturar entonces el fracturado es básicamente en el cual yo quiero ver los bloques que se me están formando y el otro es básicamente como para aportarle cierto confinamiento a ese macizo fracturado y para que le transmita digamos los esfuerzos a esas discontinuidades o al modelo entonces el modelo que analizamos fue un macizo fracturado de 20 metros por 20 metros por 20 metros y los bloques que estaban afuera de este del modelo macizo fracturado estaban fijos en el espacio o sea ellos no se podían mover para ningún lado el túnel fue un túnel de 20 metros de longitud 12.8 metros de ancho y 7 metros de alto así como los hacen pues en la mina y la condición de esfuerzos que utilizamos bueno yo generé tres modelos uno a 100 metros 350 metros y 700 metros entonces pues voy a mostrar tres condiciones de esfuerzo y los resultados y las diferencias entre ellos trabajamos con bloques rígidos ¿qué quiere decir eso? trídex le da uno la posibilidad también de modelar estos bloques como si fueran bloques deformables como lo hace un modelo de elementos finitos o de volumen finito sin embargo por las mismas características del macizo rocoso porque sabíamos que el principal mecanismo de falla era asociado a principalmente las discontinuidades y los esfuerzos no tenían mucha influencia digamos en la falla de la roca decidimos trabajar con bloques rígidos una densidad de 2.7 toneladas por metro cúbico estas propiedades de las discontinuidades pues las obtuvimos a partir digamos de las observaciones que hicimos en los estudios de campo y esta rigidez normal y rigidez cortante de las discontinuidades pues las obtuvimos a través de unos parámetros pues de estudios anteriores hechos por Bandis Lundson y Barton estos parámetros digamos los parámetros que uno tiene que tener en cuenta para asignarle ya la resistencia tanto a la roca como a las discontinuidades entonces este modelo lo excavamos por etapas hicimos 6 etapas de excavación cada 5 metros donde pudimos pues digamos observar los resultados entonces aquí tengo unos videitos básicamente de cómo es esa excavación esto es una vista como mirando hacia el túnel en dirección de la excavación entonces podemos ver cómo esa excavación digamos va avanzando y hay algunos bloques que digamos van indicando unos estos acá son vectores de velocidad entonces esos vectorcitos de velocidad lo que me están indicando es que esos bloques están en movimiento entonces a medida que ya pasó mi excavación yo estoy empezando a ver los bloques que se van poniendo rojitos esos bloques son bloques que nosotros identificamos que fallaron van a fallar o se van a caer o ya sea que yo hice la voladura y los tumbé digamos por ejemplo desabombando o que sea que yo al momento de la voladura digamos cayeron por sí solos o que posiblemente una vez yo termine la excavación ellos puedan caer entonces esto es como una visión en el avance del túnel también tengo una sección transversal pero se puede ver digamos la otra parte del túnel entonces también se puede observar como a medida que yo avanzo la excavación estos bloquecitos digamos van fallando tanto en las paredes como en el techo ¿cierto? entonces este es digamos uno de los resultados pues una fotito más bonita donde se indica pues la velocidad de estos bloques a la cual está cayendo y también se indica pues en rojo los bloques que se han desplazado más de dos centímetros y en gris los bloques que digamos no se han desplazado tanto y estos son como las geometrías de los bloques y sería más o menos pues como caerían mis bloques en la mina esto no me lo dio el modelo esto sí lo hice yo en PowerPoint pero sí lo puede uno correr en el modelo pero no tiene sentido porque para yo llegar a ver estos desplazamientos tengo que recorrer el modelo no sé cinco meses entonces una vez digamos estos modelos tenían sentido y digamos los pudimos correlacionar con lo que vimos en campo y los escaneos láser pues decidimos proceder a generar un modelo estocástico que nos permitiera digamos considerar esa incertidumbre asociada a la orientación de estas discontinuidades ¿cierto? entonces básicamente el modelo estocástico parte porque las discontinuidades o estas redes discretas de fracturas se generan a partir de propiedades estadísticas que nosotros medimos en campo o modelos estadísticos que generamos a partir de los datos que recopilamos en campo entonces cada vez que yo genere una red de fracturas discreta me va a generar algo diferente va a ser parecido pero no va a ser exactamente igual pero si uno piensa digamos en una excavación en un macizo rocoso yo puede que avance cinco metros y en los siguientes cinco metros mis discontinuidades sean parecidas pero no son exactamente iguales entonces digamos por eso fue que nosotros decidimos darle una visión a este proyecto desde una mirada digamos estocástica ¿qué quiere decir un modelo estocástico? un modelo estocástico es una herramienta que se utiliza para estimar la distribución de una probabilidad de cierto resultado en un modelo considerando digamos la posible variación de los diferentes parámetros que yo voy a considerar en ese modelo entonces básicamente como les comenté se generaron múltiples modelos con múltiples redes discretas de fracturas como ven aquí no son exactamente iguales y generamos por cada profundidad hicimos 30 modelos ¿cierto? cada modelo se demora alrededor de 5 horas correrlo en trídex entonces vemos acá diferentes resultados como ven hay unos que tienen más bloques menos bloques bloques más grandes en fin y eso ¿qué nos permite a nosotros? nos permite generar una función de densidad de probabilidad el parámetro que nosotros analizamos fue el volumen total de bloques fallados entonces eso que eso a mí ¿qué me va a permitir observar? me va a permitir decir si yo avanzo 20 metros hay un rango de probabilidades de que voy a tener ya sea de que no falle nada que básicamente si no falla nada la probabilidad es cero o puedo tener un 100% de probabilidad de que caigan bloques con volúmenes entre 70 metros cúbicos y cero metros cúbicos eso tampoco puede que me diga mucho pero si yo estoy diseñando mi sistema de soporte yo puedo saber que es mucho más probable que en esos 20 metros yo vaya a tener 20 metros cúbicos de material digamos que vaya a caer entonces con base en ese número uno ya puede decir bueno un perno los pernos que estoy utilizando tienen una resistencia de 20 toneladas entonces si yo voy a tener 40 toneladas de bloques fallando puede que necesite entre 10 y 20 pernos para mantener estos bloques en su lugar ¿cierto? No es cierto ¿qué? No ¿ya vamos a acabar? Ah ya va a acabar entonces aquí estoy mostrando otras pues lo mismo el modelo el modelo estocástico donde se ve pues como más grandecito a ver es que ahí tengo varias aquí estoy mostrando digamos los modelos a diferentes profundidades ay hijo de madre los modelos a diferentes profundidades donde pues básicamente lo que quiero que noten es que a partir de estos modelos si evidenciamos que la profundidad si tiene una influencia en el volumen de estos bloques que van a fallar entonces obtuvimos que un mayor volumen de bloques va a fallar o va a caer en excavaciones más superficiales que en excavaciones más profundas y otra cosa que evidenciamos es que en excavaciones más profundas van a ver un mayor volumen de bloques fallando tanto en el techo como en las paredes entonces digamos esto le da digamos a uno como una visión más clara de lo que puede pasar en la excavación entonces aquí estoy comparando digamos estadísticamente los tres resultados que obtuve y pues claramente se ve que son diferentes esta imagen aquí pues ya me está mostrando es como una validación empírica pues de estos resultados donde pudimos observar que los volúmenes y las geometrías y los tamaños de los bloques que modelamos digamos se asociaban muy bien a los volúmenes digamos o a las cavidades que se generaban después de una cavidad de roca en la excavación ¿cierto? entonces digamos fue muy interesante ver como estos modelos que generamos si tenían como cierta correlación con lo que estábamos modelando entonces pudimos ver que la tecnología de escaneos láser si es una herramienta poderosa para caracterización de maizos rocosos planificar pues un proyecto de escaneos láser nos permite ahorrar tiempo reducir los errores de los resultados y obtener información necesaria para los mapeos de discontinuidades integración digamos el software de modelación de elementos discretos nos permite es una herramienta poderosa para analizar la probabilidad ya sea de caída de rocas o para analizar la estabilidad de una excavación la integración de estos dos modelos pues digamos dio resultados exitosos también es muy importante entender el modelo geológico del caso que yo estoy estudiando para digamos validar y verificar que estos modelos que ya sea el escáner láser o los modelos numéricos pues si tienen sentido con lo que estamos viendo en la excavación la asunción digamos de que los bloques eran rígidos pues fue aceptable en este caso se puede observar que las que pudimos analizar la probabilidad de caída de rocas también observamos que la profundidad o digamos los esfuerzos si tienen una influencia en el volumen de bloques pues que van a fallar y digamos estas metodologías se prestan para integrarse a sistemas de gestión de control geomecánico en las excavaciones lo que nos puede a nosotros ayudar últimamente digamos a reducir accidentes o diseñar mejor nuestras excavaciones entonces no sé si de pronto pues tienen algunas preguntas pero me gustaría primero invitarlos a la conferencia de Gustavo Aristizábal la próxima semana a las 4 pm donde nos va a hablar un poco acerca de la contribución de la minería al desarrollo sostenible de Colombia y hablar algunos estudios de caso y también invitarlos a la presentación del ingeniero Aman Zoni él es un ingeniero de la India que está haciendo su doctorado acá también en Virginia Tech y nos va a hablar acerca de la importancia de los planes de sostenimiento en la industria minera colombiana entonces no sé pues cómo vamos a hacer para las preguntas y pues muchísimas gracias a todos por su atención Juan José le voy a dar paso entonces al ingeniero Wilson Vélez quien va a coordinar la sesión de preguntas gracias profesor Oscar buenas tardes a todos buenas tardes Juan José muchas gracias muchas gracias por la presentación muy ilustrativa bueno vamos a mirar acá en el chat qué preguntas tenemos si tienen más preguntas las pueden seguir escribiendo ahí y vamos a ver hasta cuál pregunta alcanzamos bueno hay una primera pregunta de Carlos Rico dice una inquietud ¿qué radio de acción tiene cada medida? ¿qué radio de acción tiene cada medida? no sé si está refiriéndose de pronto al escaneo láser o si a los modelos en general digamos un escaneo láser en esta excavación como le digo para que el escaneo láser sea óptimo es importante o es óptimo colocarlo a un diámetro de la excavación una estación con la otra digamos para optimizar esa recolección de la información y digamos si es digamos toda la metodología en general esto simplemente o esto se puede aplicar digamos yo hice todo este estudio lo puedo aplicar para zonas que tienen las mismas orientación o que conservan las mismas condiciones estructurales que el área en la que yo hice el estudio y las más zonas en las cuales los esfuerzos son similares o sea si yo tengo una guía sobre el mismo nivel y yo sé que mis discontinuidades no cambian o no han cambiado yo puedo aplicar digamos los resultados de estos modelos pero si yo inmediatamente me encuentro una roca que es completamente diferente o mi beta no sé o mi estrato digamos cambia por acción tectónica y las fracturas son diferentes debo generar otra vez estos modelos y mapear y caracterizar las discontinuidades por eso más que hacer escaneos láser o hacer modelos numéricos o lo que sea es importante así sea que usted lo haga manualmente tener registro de cuáles y cómo son las fracturas de discontinuidades que usted está observando en su túnel y en su mina perfecto gracias como sé hay una segunda pregunta de Franklin Morales ¿cómo sería una metodología para la identificación de los cuerpos cavernosos si estos constituyen un problema grave para la estabilidad de la mina y para el diseño y ubicación inicial de los pilares? de hecho un compañero que hizo conmigo que la maestría también el proyecto de él fue centrarse básicamente a la identificación de estos de estos CARS lo que utilizamos fue un georradar un georradar es un método geofísico que le permite a uno enviar señales eléctricas y le permiten a uno digamos mapear dependiendo de la frecuencia que tenga el georradar características ya sea vacíos o otros tipos de roca que digamos estén en el macizo lo validamos de hecho el estudio de él también se hizo en el mismo pilar que les mostré que había un CARS y tiene resultados muy interesantes si quieren les puedo compartir los resultados de ese estudio ah bueno es perfecto Juan José muchas gracias otra pregunta acá de Steven Padilla dice ¿qué tanto influirá la medida de la distancia en minas cuyas paredes tengan gran variedad de minerales humedad etcétera la refracción de la luz láser podría influir en forma significativa en la toma de esta medición si de hecho uno de los aplicaciones de escaneos láser también es caracterizar diferencias o identificar diferentes minerales porque hay algunos escaneos láser que digamos también no solamente te dan información de la localización del objeto sino también del índice de reflexión de ese láser digamos que el equipo está enviando entonces se puede utilizar para caracterización del macizo rocoso o de caracterización o cuantificación estimación digamos de minerales en la superficie pues del macizo y también la otra cosa es que lo que mencionan con respecto a la humedad y al agua también es un parámetro que es muy 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 que hay que tener muy bien en cuenta porque precisamente la humedad puede dañar el equipo y obviamente el agua también pero por ejemplo si yo tengo una parte que está inundada y yo hago el escaneo el láser se refleja de igual manera en el agua y no me va a permitir ver si no va a gastar digamos la superficie que está llena con el agua entonces sí importante si tengo una mina que tiene demasiada humedad esta tecnología no puede utilizarse de la misma manera una de las limitaciones gracias Juan José son las 5 y cuarto vamos a hacer otras 2 vamos a leer otras 2 preguntas para cerrar la la presentación acá hay una pregunta que hace Carlos Rico teniendo en cuenta el efecto de las discontinuidades y posibles fallas ¿cómo se determinó el posible efecto de subsidencia en relación al coeficiente de expansión del macizo rocoso? no esta mina no presenta ningún ningún nivel o efecto de subsidencia pues esta mina tiene más de 100 años digamos de estar en operación y como lo ven pues el GSI o pues el el índice de de clasificación pues de geomecánica esta roca indica que es una roca muy buena y el método pues que se que se implementa simplemente se sostiene con los pilares en roca que hay entonces subsidencia no hay en esta mina el único problema digamos ambiental que les mencioné es que hay posibles infiltraciones de agua de grandes cantidades precisamente asociado a este material o a estos karst que son intrínsecos del macizo rocoso perfecto bueno otra pregunta Franklin Morales a medida que se avanza en el túnel por medio de la voladura se pueden generar nuevas discontinuidades o afectar fracturas preexistentes que sería un problema para los próximos avances como considerar este efecto causado por el uso de explosivos en el modelo generado si ese es un tema muy muy importante y de hecho hay mucha gente que está haciendo investigación ahorita en esa en esa en esa parte que se llama excavation damage zone o zona de de afectación del macizo sin embargo una digamos de las ventajas de esto es que le permite a uno diferenciar debido a la precisión digamos de la información que le arroja en el escáner láser es que uno primero que todo uno es el que está mapeando las fracturas entonces si uno tiene conocimiento en campo usted va a la mina usted sabe cómo son sus fracturas y usted es capaz de identificar una fractura generada por voladura a una fractura natural en el macizo usted simplemente cuando mapea usted va a mapear únicamente las discontinuidades en el macizo sin embargo en el en los escáneros láser inclusive se puede observar hay algunas partes donde se ve como una un efecto de la obra se ve como una como un cráter que deja en el macizo pero a la hora digamos de yo mapear no considero esta afectación implícita ¿cierto? pero si es un tema que es muy importante tener en cuenta el efecto de la voladura en la resistencia del macizo rocoso bueno las preguntas han salido con respuestas rápidas entonces nos da espacio para otras dos que hay acá en el chat aquí pregunta Edinson Michue ¿cómo se realizó la caracterización geométrica y mecánica de las discontinuidades principales campo y laboratorio principalmente con respecto a la escala y pregunta luego ¿cuál fue el criterio para utilizar el criterio Morcoulomb y no Barton-Bandis principalmente en los pilares? bueno muy interesantes las preguntas no caracterización del macizo rocoso en campo está la la norma pues o el documento que hizo Barton así que creo que fue en el no me acuerdo el año pero está en su sociedad internacional de mecánica de rocas caracterización de macizo rocoso ellos tienen un estándar que le dice usted ¿qué mapear? ¿cómo mapearlo? y está muy bien muy bien descrito propiedades geomecánicas del macizo rocoso utilizamos propiedades que la que la mina había generado anterior pues había obtenido de estudios previos con respecto a las propiedades de las discontinuidades también utilizamos el martillo de Arnold el martillo de Smith también obtuvimos digamos una un modelo Barton Bandis para las discontinuidades pero igual pues no cambiaba mucho y una cosa es que Tridec no tiene escrito implícitamente por ciertos temas legales el modelo de Barton Bandis pero si yo quisiera escribir el modelo de Barton Bandis para las discontinuidades lo puedo aplicar también otro tema es que el modelo de Barton Bandis no considera la resistencia espacial de las discontinuidades porque yo puedo quitar una resistencia de Barton Bandis si mi bloque se desplaza sí pero si mi bloque se desplaza digamos de una manera pero si se desplaza de otra manera la rugosidad puede que cambie entonces no considera digamos ese efecto de desplazamiento tridimensional sobre una superficie o la rugosidad en tres dimensiones entonces ¿qué decimos nosotros? simplemente asumir que el peor caso que fue trabajar con un modelo de Morcoulomb con 30 grados de fricción y 0 grados de cohesión listo Juan José muchas gracias vamos a cerrar con dos preguntas la primera es de Julio Montero Matos que nos acompaña desde Cuba entonces nos pregunta excelente trabajo Juan José y dice interesante el uso del escáner la se evitó el proceso de modelación de los bloques y discontinuidades pero se me se me perdió acá la pregunta que nos hace aquí no hizo pregunta específica un saludo para el profe Julio Matos por allá en Cuba y sería un gusto volverla en el próximo año en Medellín bueno excelente inclusive lo podemos invitar a que nos acompañe con una presentación en este espacios virtuales aprovechando la tecnología hay una pregunta de Wilfredo López que nos dice por acá un ortomosaico construido de fotografías comparado con la tecnología la IDAR que tan confiable es no son completamente correlacionables dan resultados muy similares la ventaja de un escaneo láser es que te da mucha más información en mucho menor tiempo sin la necesidad de utilizar luz con fotogrametría pues yo hemos comparado con el estudio de fotogrametría que otro compañero ha hecho y los resultados pues nos dan errores muy diferentes entre los dos modelos que se obtienen entonces yo digo que como dicen por ahí cada cual se rasca las pulgas como quiera entonces si usted no tiene plata para comprar un escaneo láser y tiene plata para tener una cámara buena y eso le da la información suficiente que requiere para analizar lo que quiere analizar váyase por ahí bueno ya con eso cerramos las preguntas muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron tuvimos alrededor de 100 personas en este webinar muchas gracias Juan José muchísimas gracias a ustedes los invitamos nuevamente a la charla que tenemos el día de mañana a las 10 am con Amanzoni ahí incluso se tocarán algunos de los temas que en la encuesta que han ido o en el formulario que han ido diligenciando están preguntando sobre sostenimiento en las minas bueno no muchísimas gracias esperemos continuar con esta serie de conferencias para el próximo mes con nuevas temáticas muchas gracias a todos muchísimas gracias gracias gracias